Tengo una urna con cuatro bolas azules y dos rojas. Y ahora vamos a hacer el problema desde dos puntos de vista. Primero, cuando los sucesos son independientes. Para que los sucesos sean independientes lo que tengo que hacer es sacar una bola, volverla a meter, con lo cual la urna queda igual que al principio y sacar otra bola. O pueden ser dependientes. Para que sean dependientes te ponen el enunciado. Saco dos bolas. ¿Qué es lo mismo que sacar una y sin meterla sacar otra? ¿Por qué este suceso es dependiente? Porque al sacar una bola y no volverla a meter, las probabilidades del segundo suceso, de la segunda bola, son distintas de la primera. Porque hay distinto número de bolas. El fácil es el independiente. Vamos, son lo mismo los dos. Solo hay que tener en cuenta esa pequeña diferencia. Tengo una urna con cuatro bolas azules y dos bolas rojas. ¿Qué hago? ¿Cuál es la prueba de sacar un azul? Dos sextos. Y de que sea roja, perdón, de azul cuatro sextos y de que sea roja dos sextos. Ahora, si la saco y la vuelvo a meter, la configuración de la urna sigue siendo la misma. Cuatro azules Con lo cual, al sacar una bola, las probabilidades van a ser iguales. De que sea azul cuatro sextos, de que sea roja dos sextos. Y si se acorroja la primera, de que sea azul cuatro sextos y de que sea roja dos sextos. A mí me gusta distinguir y poner aquí azul uno, porque es la primera sacada. Y aquí pongo azul dos, que quiere decir que saco azul en la segunda. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar azul en la primera y azul en la segunda? Multiplico cuatro sextos por cuatro sextos. Y de sacar roja en la primera y azul en la segunda, dos sextos por cuatro sextos. Y de sacar roja en la primera y roja en la segunda, dos sextos por dos sextos. Y de sacar roja en la primera y roja en la segunda, dos sextos por dos sextos. Son 16 partido 36, 8 partido 36, 8 partido 36 y 4 partido 36. Como estas cuatro son las únicas cuatro opciones, la suma de estos cuatro números tiene que ser uno. Y efectivamente, 16 más 8 es 24, más 8 es 32, más 4 es 36, entre 36 es 1. Y ahora vamos a ver qué cosas te pueden preguntar una vez hecho el árbol. Lo primero que hay que hacer es el árbol. Y una vez que está hecho el árbol, haremos otra cosa. ¿Qué cambia cuando son dependientes? En principio la urna está igual. Cuatro rojas, digo cuatro azules y dos rojas. Ahora, en la primera sacada, la probabilidad de que sea azul es cuatro sextos. De que sea roja es dos sextos. Pero, al no volverla a devolver, valga la rebuznancia, si saco un azul me quedan tres azules y dos rojas. Y si saco una roja, me quedan cuatro azules y una roja. Entonces ya las probabilidades de sacar la segunda bola son distintas aquí, que aquí ya no te van a dar los mismos números. ¿Por qué? Porque ya he sacado una. Y ya una vez que he sacado una, lo tengo difícil. Para que dé lo mismo. Porque no hay el mismo número de bolas. Yo si tenía un boli de un solo color, lo que hacía era poner el circulito y ponía R de roja. Y ya está. Ahora, si he sacado la primera azul, ¿cuál es la probabilidad de sacar la segunda azul? Me quedan cinco bolas y tres son azules. Y roja, me quedan cinco bolas y dos son rojas. Cambia antes, era cuatro sextos y dos sextos y ahora es tres quintos y dos quintos. De que sea, si saco la primera roja, la probabilidad de que sea la segunda azul sería cuatro de cinco y de que sea roja, una de cinco. Así que esta probabilidad de que sea la primera azul y la segunda roja es cuatro sextos por tres quintos. De que sea la primera azul y la segunda roja sería cuatro sextos por dos quintos. La probabilidad de que sea la primera roja y la segunda azul sería dos sextos por cuatro quintos. Y de que sea roja la primera y roja la segunda, dos sextos por un quinto. ¿Y esto cuánto da? Esto da doce partido treinta, ocho partido treinta, ocho partido treinta y dos partido treinta. Y la suma es treinta de treinta. ¿Vale? ¿Qué es uno? ¿Qué es lo que tiene que ser? Aquí son dependientes. ¿Por qué? Porque al sacar la primera y no volver a remeter, las probabilidades en la segunda sacada cambian. Depende de lo que haya sacado en la primera. Ahora, vamos a ver qué me pueden preguntar en este ejercicio. El primer problema simple es la probabilidad de que la primera sea roja. Esto es tan fácil como yo pongo PR1 sería, aquí está, dos sextos. Y en el otro, también es dos sextos. Porque como es la primera sacada y todavía no ha cambiado el número de bolas, me da lo mismo. Ahora vamos a uno bonito bonito. Bueno, también nos pueden pedir la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda sea azul. En este caso tendría que irme a esta rama y me daría ocho de treinta y seis. Y aquí, probabilidad de que la primera sea roja y la segunda sea azul sería ocho de treinta. Ahora, ya cambia, ya cambia, porque no hay el mismo número de bolas. Y ahora viene el guay. La probabilidad de que sea azul la segunda. Aquí viene lo bonito. De estas cuatro opciones, ¿cuáles tienen azul la segunda? Muy bien, pues para calcular esta probabilidad solo tengo que sumar estas dos. Sería de que salga azul la segunda, sabiendo que ha salido azul la primera. Y de que salga azul la segunda, sabiendo que ha salido roja la primera. Sería, decimos, o veinticuatro de treinta y seis. Y aquí, la probabilidad de que sea azul la segunda, se cogen también este y este, que tienen azul la segunda. Sería doce de treinta más ocho de treinta. Veinte de treinta. Y por último, la probabilidad de que las dos sean iguales. Que las dos sean azules o que las dos sean rojas. De que las dos sean azules es este. Sería dieciséis de treinta y seis. Más que las dos sean rojas, que es este. Cuatro de treinta y seis. Me da veinte de treinta y seis. Y aquí, la probabilidad de que sean iguales es... Doce de treinta. Más dos de treinta. Catorce de treinta. ¡Toma! ¡Gracias!